Paulo César Huanchop está cerca de clasificar al Municipal Pérez Celedón a semifinales tras la victoria contra San Carlos. El entrenador habló con TV Sur Canal 14, destacando cuatro aspectos de su aventura en el Valle del General. La primera, Pérez Celedón como cantón. Muy lindo, muy lento, muy tranquilo, agradable para vivir con la familia. La segunda, la actitud del generaleño. Muy amable, muy servicial, siempre apoyando. La tercera, el talento joven que se puede trabajar. Hay muy buen talento, no basta con solo tener el talento, hay que desarrollarlo, hay que darle las armas, las herramientas. La cuarta, la estructura que tiene el equipo. Me encuentro con una muy buena disposición de hacer bien las cosas, una organización que se puede fortalecer. Pérez Celedón se juega la clasificación el sábado contra Herediano.